¡Aquí está Karen Paola! Cargando módulo. Teletón 2023. Conectando servidores. Activando tus recuerdos esenciales. Lo que estás a punto de ver es el regreso de un icono. Comienza el despliegue en 3, 2, 1. Carga completa. ¡Aquí está Karen Paola! Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe En mi vida vamos a olvidar el año y comenzar otra vez Dime esto que puedo hacer como te puedo tener En mi vida vamos a olvidar el año y comenzar otra vez ¡Fuera, gracias, niños! ¡Con ustedes! ¡Yeah! Aunque tú no lo creas, esto suele ocurrir Más a menudo de lo que piensas El día que el amor decida irá por ti Sabrá cómo rober tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco, déjate El amor es así Cuando le dan por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice Ven, ven, ven Dice No puedo evitar mirarme a los ojos Si en mi corazón ya latía por él Busqué en ti la suerte para conquistarlo Cruzaste a mis dedos y no salió bien Nuestra love Lo siento de veras, no tuve la culpa Sus armas, su encanto me hicieron caer Tan solo llevaba intención de ayudarte Y al rato lo daba y a todo por él Y ahora ya ves que nos la juega a los ojos Y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí Yo solamente sé pedirte perdón Que por favor no se vuelva a repetir Y si vamos a dejar de hablarnos algún día mía Que no sea por él Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él Ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él Porque tú fuiste la hermana que no tuve Y tú la mía Y aún lo quiero ser ¡Gracias Chile! ¡Gracias Alector! ¡Ahora! ¡Javi! Que viva la noche, viva el amor Su nombre de sangre, abre su devoción Que viva la noche, viva el amor Hay mágica de luna en mi corazón Un millón de estrellas que baila sobre el mar azul Me recuerdan cada momento que pasé con él Un millón de secretos muerdas para mí No nada a mí En tu millón siempre olvidar Nuestro amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay mágica de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Que viva la noche, viva el amor Que viva la noche, viva el amor Hay mágica de luna en mi corazón ¡Bravo, bravo, bravo, grande! Ese aplauso para Karen Paola Junto a Gia Destalán Y Dani Rice La quinta vergada se rinde ante el talento de Karen Paola Gracias por estar en Teletón, Karen, nuevamente Muchas, muchas gracias Ceci, gracias Panchito Pero esperen Gracias Teletón Y gracias Viña por permitirme pararme en este escenario el día de hoy también Muchas gracias Es un sueño para mí Se los quiero agradecer de verdad Porque pasaron muchos años para que esto pasara ahora Así que lo quise compartir también con grandes artistas que son chilenos Y los chilenos Y los chilenos es bueno Así que apoyemos a los artistas chilenos No lo merecemos Hay grandes talentos en este país Y no me cabe duda Que en Teletón También los hay Así que cumpla sus sueños Miren donde estoy Te queremos Karen Recibe por favor Este reconocimiento por los 45 años de Teletón Y tu participación esta noche Y está bien Eso es importante Que un artista se exprese en este escenario Gracias Gracias Chile Vamos con todo La Teletón Nos necesita No solo hoy Todo el año Gracias Karen Muy bien Muchas gracias